Hola, soy Raquel y hoy en veganamente voy a hacer unas galletas de frutos secos que os le da ganas. Vamos a usar unos 150 gramos aproximadamente de frutos secos variados. Yo voy a usar avellanas y nueces, también podéis echar semillas de girasol, almendras, lo que queráis. 8 dátiles deshuesados que he dejado de remojar durante unas horas para que estén blanditos. Aproximadamente, esto va un poco a ojo, 2 cucharadas de semillas de sésamo, 2 cucharadas de algarroba, una pizca de canela, una cucharadita de aceite de coco, harina de almendra, que la voy a usar la que según la vaya necesitando, no sé decir qué cantidad fija, y una pizca de sal. Vamos echando aquí todos los ingredientes para procesarlos, todos menos la harina de almendra. Una pizca de sal, voy a echar la mitad de las semillas de sésamo porque la otra mitad lo voy a dejar para decorar al final, para que se noten los raritos. Y procesamos. Bueno, pues aquí tenemos ya la masa, como veis es un poco pegajosa, ¿vale? Entonces, ahora sería un poquitín incómodo de trabajar. Así que yo le voy a ir añadiendo harina de almendra. Como os digo, va un poco a ojo porque voy amasando y voy mirando a ver si necesita más o menos. Bueno, pues veis, vamos amasando hasta que ya, ¿no veis que ya casi no se pega a los dedos? Entonces, si se ir echando, o quiten un poquitín, hasta que veamos que tiene la textura que nosotros queramos. Le voy a añadir el sésamo. Vamos cogiendo porciones con la mano, pequeñitas, le damos forma, las aplastamos y le vamos dando forma de galletas. Si las queremos más grandes o más pequeñas, más gorditas o más finas. Y ya veis, no necesita ni horno ni nada. ¿Ves? No me di cuenta de deciros antes que yo la harina de almendra la saco de la pulpa que me sobra de hacer la leche de almendra, que tenéis la receta en otro vídeo que ya tengo publicado. La pulpa lo que hago es secarla al sol o en la deshidratadora y luego la muelo con un molimillo de café, la guardo en un tarro de cristal y ya tengo harina de almendra para cada vez que la necesite, como en este caso. Bueno, pues aquí tenéis unas galletas muy ricas, muy saludables y que no necesitan ni horno ni nada de nada. ¡Meganízate! Si queréis darle like, suscribiros y compartirlo con vuestros amigos si os ha gustado. También me podéis seguir en Twitter, Facebook, Instagram, en mi blog y bueno, tenéis los comentarios abajo en la descripción del vídeo. ¡Chao!